Arracha el deón de norí, milla esquere, torcha gatica. Buenas tardes a todas, a todos y gracias por acompañarnos en esta tarde, en esta jornada científica. Seguimos desarrollando las jornadas de futuro tras la pandemia, pandemia arenosteco de Torquizuna, organizadas por la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País y con la subvención económica del Ministerio de Cultura y Deporte. Hoy escucharemos hablar de educación, del sistema educativo. La pandemia ha tenido un impacto devastador en todos los ámbitos y, concretamente, también en el de la educación. Hemos conocido las debilidades del sistema educativo y, como ocurre en todas las crisis, estamos pensando qué hemos hecho mal y qué podemos hacer en adelante bien a raíz de todo lo que hemos aprendido. En realidad, este es el objetivo de estas jornadas, aprender para el futuro. La Vascongada siempre ha tenido un interés grande en el tema de educación. Los ilustrados siempre han considerado que la educación era la mejor, si no la única forma, de un pueblo de salir del atraso. Simplemente, no voy a hablar de este aspecto, pero simplemente recordar la labor de la Vascongada, por ejemplo, y sus logros como el seminario de Vergara y la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria, Gasteiz. Del futuro tras la pandemia nos va a hablar un panel magnífico de expertos que hemos elegido para ello. Y, como moderador relator, tenemos también… No sé dónde está Jesús. De atrás. Ah, de atrás. Sí, a una persona también excelente. Jesús Prieto, como va a ser el moderador y él va a presentar al resto, pero a él no le va a presentar nadie, me permito presentarle yo. Jesús Prieto es de sobra conocido en esta ciudad y en el País Vasco. Es doctor en estudios internacionales e interculturales. Es licenciado en antropología social y cultural. Máster en transnacionalidad, globalización y conflicto. Tutor y coordinador del curso de educación intercultural de la Universidad de Houston. Colaborador del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Houston. Y, algo muy especial, experto en migraciones y procesos de integración. Estos son sus méritos académicos. Pero Jesús Prieto es mucho más. Es, sobre todo, un maestro. Un maestro que, como tal, ha ejercido durante muchos años en el Colegio de San Prudencio y que ha sido pionero en la creación de grupos del ámbito de la no violencia. Muy tempranamente trabajó con alumnos inmigrantes. Y siempre está del lado de asociaciones o de ONG que trabajan por los más desfavorecidos. Desde la radio, desde la tele o desde la prensa, desde la prensa escrita, siempre nos aporta claridad y calor humano. Bueno, yo puedo decir que me siento orgullosa de que seamos amigos. Y voy a dejarle la palabra. Gracias. Gracias. Gracias, Amélia. Gracias también a todos vosotros y vosotras por estar en un día, en un día ciertamente en Vitoria especial. No sé si para bien o para mal, a la hora de acudir a esta charla, a este debate, a esta mesa redonda, puesto que es el día de Olarizu. Pero bueno, veo la sala bastante ocupada y bastante llena. Bien, como ha dicho Amélia, tengo a mis espaldas ya 41 años de docencia, que no es moco de pavo, no es poco. Y como bien ha dicho, aunque no era el Colegio de San Provencio, era el Colegio Samaniego, era el Colegio Samaniego, he pasado por todas las etapas en estos años de la educación, desde maestro de educación primaria hasta la formación del profesorado en el Departamento de Educación, hasta la universidad. Es decir, creo que acumulo en estos años un recorrido que es interesante para poder comentaros, antes de presentar a las primeras ponentes, para poder comentaros que estamos en una situación, lo estábamos antes de la pandemia, pero lo estamos después de la pandemia, en una situación de malestar educativo, eso que se conoce por malestar educativo. Estamos en una situación, no sé si es ya posmoderna, como diría Sigmund Bauman o requete posmoderna, en la que todas las instituciones están en crisis. La iglesia, la judicatura, la autoridad, la policía, la política, la familia y también la escuela, también la educación. Educación entendida como la entendían los ilustrados de la Real Sociedad Vascongada, de amigos del país, aquellos que iniciaron su recorrido ahí en los Caballeritos de Azcoitia, entendiéndola como la forma de enculturizar a las nuevas generaciones y proyectarlas hacia la ciudadanía, hacia el futuro. Todo esto está en crisis. ¿Y cómo saldremos después de la época de pandemia generada por el COVID-19 de esta crisis? Algunos alegremente dicen que sin duda saldremos mejores, otros que saldremos peores. Yo creo que en medio un virtud, en fin, podremos hablar de ello esta tarde. Y por supuesto, sin más dilación, para hablar de ello, qué mejor que dar paso ya a los primeros, a la primera ponente, que es nada más y nada menos que Manoli y Gartua o la Echea. Nacida en Irura, es licenciada y doctora en farmacia por la UPV, actualmente catedrática de farmacia y tecnología, y tecnología farmacéutica en la Facultad de Farmacia de Vitoria, de Vitoria Gasteiz. Cuenta con una amplia experiencia de investigación docente, habiendo obtenido la evaluación de excelente en el programa Docentias. Sus líneas de investigación se centran, cuestión está muy interesante en tiempos de pandemia, en el marco de la micro y nanoencapsulación de productos biotecnológicos para su aplicación en distintas áreas terapéuticas, regeneración tisular, desarrollo de vacunas y enfermedades del sistema nervioso central. En fin, sus méritos académicos, docentes, publicaciones serían larguísimas, pero simplemente deciros que es miembro del grupo de investigación consolidado en NanoBioCell, del grupo especializado en innovación educativa y DOFAR, etcétera, etcétera, colabora con numerosos equipos y grupos docentes. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Ashton, en Birmingham, en la Universidad de Angers, y es miembro también de la red de investigación CiberBBNN de bioingeniería. Insisto que sus méritos son muchos más, pero tenemos el tiempo que tenemos. Esta es Manoli Igartua Olaetxea y creo que lo mejor que podemos hacer es, Manoli, escucharte. Surea Daitza. Mira, es que Jesús, quiero agradecer de entrada a la organización y en especial a Amelia su invitación a participar en esta jornada sobre la educación después de la pandemia. Es para mí un placer compartir con todos vosotros y vosotras algunas reflexiones sobre el impacto que la pandemia ha tenido en la educación superior y también aportaré algunas ideas sobre cómo será la universidad en el futuro. Sin duda, el año 2020 quedará marcado en nuestra memoria como el año de la pandemia de la COVID-19. Una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes que ha alterado nuestras vidas hasta extremos insospechados y, por supuesto, el entorno educativo no iba a ser una excepción. La pandemia obligó a todos los centros de educación superior del mundo a realizar en un periodo muy corto de tiempo cambios de gran calado en todas las actividades que conforman la triple misión de la universidad, formación, investigación y transferencia del conocimiento. En lo que respecta a la formación, el cierre de los campus en el mes de marzo de 2020 puso de manifiesto la necesidad urgente de desarrollar la docencia online, lo que planteaba numerosos retos. Para los equipos de dirección de la universidad, el reto consistió en establecer las directrices generales y coordinar todas las acciones y protocolos necesarios para garantizar el desarrollo de la actividad docente a distancia. Para los docentes, el principal reto era cambiar de una forma de enseñanza ya establecida a un nuevo modelo virtual con nuevas formas metodológicas, preparación y desarrollo de las clases. Para el alumnado, además del cambio metodológico, el reto era, en algunos casos, acceder a la tecnología necesaria para seguir las clases online. Para todos y todas, estos cambios se dieron en un escenario de gran incertidumbre, además de ser necesario conciliar la vida familiar con la disciplina para establecer rutinas de trabajo y estudio en un entorno fuera del habitual. Curiosamente, en enero de 2020, se publicaba un artículo en la plataforma de divulgación científica de Conversation, que se titulaba Docentes universitarios en la era digital, adaptarse o morir, que parecía predecir lo que iba a ocurrir. Sus autores, profesores de la Universidad Politécnica de Valencia, apuntaban que los días del profesor universitario que da la lección magistral se han acabado. También indicaban que los docentes deberían incentivar la proactividad de sus estudiantes hacia la mutación digital, cambiar los procesos de enseñanza hacia lo digital. Como decía, esto ocurría en enero de 2020 y parecía algo premonitorio, porque en marzo la enseñanza universitaria online era una realidad. La respuesta de toda la comunidad universitaria a los retos mencionados fue inmediata. En menos de una semana, desde que se produjera la suspensión de la actividad académica presencial, el Vicerrectorado de Innovación de la Universidad del País Vasco desarrolló la estrategia EHU-EDONONDIC, que podemos traducir como EHU desde cualquier lugar. Un programa que establece las bases y directrices para el desarrollo de la docencia no presencial. Paralelamente, se pusieron a disposición del profesorado cursos de formación a fin de facilitar la adaptación a una docencia en modalidad virtual. Tanto el profesorado como el alumnado se adaptaron de forma extraordinaria. Para daros una idea del impacto que tuvieron el cierre de los campus, me gustaría aportar algunos datos sobre el uso de la plataforma virtual EGELA, que es la plataforma de Moodle con la que trabajamos en la Universidad del País Vasco. EGELA cuenta con casi 50.000 personas usuarias entre estudiantes y profesores y alrededor de 9.000 aulas virtuales de grado y posgrado. Como podemos ver en esta diapositiva, en la primera quincena con docencia no presencial, el número de sesiones en EGELA pasó de alrededor de 325.000 a casi 582.000, lo que supone un incremento cercano al 80%. Entre otras funcionalidades, EGELA incluye también una herramienta para videoconferencias que se convirtió en el principal soporte para impartir y recibir clases, resolver dudas y presentación de trabajos. Desde el 9 de marzo se observó un incremento en el número diario de clases por videoconferencia que alcanzó un máximo el lunes 16 de octubre, de marzo, perdón, con más de 2.700 clases. Como podéis ver, el cambio al formato online fue realmente vertiginoso. La adaptación de las actividades prácticas, tanto de laboratorio como de ordenador, supuso un mayor desafío, ya que para su desarrollo es muy importante la presencialidad. En este caso, se utilizaron alternativas como el uso de simuladores, laboratorios virtuales, vídeos o el acceso remoto al software en las prácticas de ordenador. Más adelante, llegó el momento de la evaluación y se desarrolló EHU Edonondic Evaluacióa, orientaciones y procedimiento de adaptación de la evaluación a un entorno a distancia. En general, se recomendó la evaluación continua, de manera que hubiera diferentes pruebas entregables y ejercicios que se evaluaban a lo largo del curso. Pero también se realizaron exámenes online. Para ello, se establecieron las pautas sobre el uso de sistemas de captación de imagen y sonido durante las pruebas de evaluación online. Antes he mencionado la brecha digital en el alumnado. Para evitarla, se puso en marcha un programa de ayudas que consiste en el préstamo de ordenadores portátiles y dispositivos USB para conexión a Internet. Para el curso 2021, optamos por un modelo de docencia en presencialidad adaptada, que consiste en combinar la actividad presencial con la telemática. Dado el carácter presencial de nuestra universidad, siempre que el mantenimiento de las medidas de sanidad lo permitiera, se priorizó la docencia presencial, procurando garantizar una presencialidad media del 75%. Para ello, se dotaron las aulas con equipos de videoconferencia para la retransmisión de las clases en streaming, en directo, y esto llevó a una inversión de cuatro millones de euros. De esta manera, se pudieron crear aulas espejo interconectadas para dividir al alumnado en dos grupos y así respetar las distancias y aforos de seguridad. En otros casos, se hicieron turnos por semanas de asistencia al aula y seguimiento de las clases en modo remoto. Este es el modelo con el que hemos comenzado también el curso actual, pero con la esperanza de volver a una mayor presencialidad, incluso al 100%, en cuanto la situación sanitaria nos lo permita. ¿Y después de la pandemia, qué? Como decía al comienzo, también voy a hablar de los retos y oportunidades para la universidad del futuro que, bajo mi punto de vista, pueden englobarse en estos cuatro ejes. Transformación digital, internacionalización, investigación de excelencia y compromiso con los retos sociales. Comencemos con la transformación digital. En la universidad se inició la transformación digital hace más de una década y era, antes de la pandemia, un objetivo a medio plazo que se estaba implantando de forma gradual, tanto en la formación como en los procedimientos administrativos y de gestión académica. sin embargo, la situación generada por la pandemia ha acelerado dicha transformación en el último año más que en los cinco anteriores, provocando grandes cambios como la docencia online y el teletrabajo que han venido para quedarse. Desde la Comisión Sectorial de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de la CRUE, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, se está trabajando en este ámbito con el objeto de impulsar el desarrollo y la implementación de las TIC en el sistema universitario español. Pero la digitalización de la enseñanza es un reto que va más allá de introducir recursos digitales en el aula. Se trata de un reto de transformación que afecta a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrollando innovaciones en las metodologías didácticas, en el modo en que los profesores desempeñan su trabajo y sobre todo en la forma en que los alumnos aprenden. El docente pasa de ser la fuente principal de información y transmisión del conocimiento a convertirse en orientador y guía. A su vez, el alumno deberá desarrollar capacidades como el aprendizaje autónomo y colaborativo que posibilitarán llevar a cabo una formación online. La digitalización requiere además que tanto docentes como estudiantes tengan un nivel de competencia digital adecuado para garantizar la calidad de la formación. En este sentido, la Comisión Europea ha elaborado el marco europeo para la competencia digital de los docentes DIG-COMP-EDU con el objetivo de ayudar a desarrollar, comprender y evaluar la competencia digital docente para su integración en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como vemos en esta diapositiva, DIG-COMP-EDU incluye las competencias digitales dentro de las competencias profesionales y pedagógicas de los docentes y también dentro de las competencias de los estudiantes. No debemos olvidar que nuestros estudiantes son nativos digitales, pero eso no significa necesariamente que tengan un nivel adecuado de competencia digital y deberán desarrollarlo como una competencia transversal clave para afrontar los retos presentes y futuros. Por tanto, podemos afirmar que en el futuro nos moveremos entre el aprendizaje presencial y online. En universidades presenciales como la nuestra, la formación seguirá siendo fundamentalmente presencial, pero también existirán titulaciones híbridas y algunas íntegramente online que nos permitirán atraer a otro tipo de estudiantes como pueden ser los estudiantes internacionales o profesionales que buscan en la formación una forma de mejorar su empleo. En lo que respecta a la internacionalización, mirando al futuro, resulta necesario repensar la movilidad internacional. El cierre de las universidades y las restricciones de viaje han afectado especialmente a la movilidad de nuestros estudiantes con programas de intercambio suspendidos, aplazados o adaptados a un formato online. Una de las medidas puestas en marcha en el curso 2020-21 para paliar los efectos negativos de la pandemia han sido las movilidades combinadas o mixtas, que combinan un periodo de movilidad virtual en el país de origen con un periodo posterior de movilidad física en el país de destino. Se trata también de una de las novedades del nuevo programa Erasmus para el periodo 2021-2027 que se dirigirá sobre todo a aquellos estudiantes que por diferentes motivos no puedan realizar periodos prolongados de movilidad. Con un presupuesto de 26.000 millones de euros el nuevo programa Erasmus no es solamente más inclusivo e innovador sino también más digital y más ecológico. Otra iniciativa para fomentar la internacionalización es la puesta en marcha de las denominadas universidades europeas redes de universidades que permiten la movilidad de estudiantes y profesores entre ellas crear titulaciones conjuntas y fomentar las colaboraciones de investigación. La Universidad del País Vasco forma parte de uno de estos consorcios denominados ENLIGHT que fue creado en el año 2019 junto con otras ocho universidades de diferentes países europeos y que reúne en total a más de 300.000 estudiantes. Dentro de este consorcio se desarrollarán nuevos modelos y metodologías de formación e investigación centrándose en cinco ámbitos sociales todos ellos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas salud y bienestar transformación digital cambio climático energía y economía circular y equidad. El objetivo para el año 2030 es implementar un sistema universitario europeo integrado sin barreras para el aprendizaje la enseñanza y la cooperación en todos los niveles de la comunidad en light. La investigación de excelencia es otro de los retos de la universidad del futuro. Es cierto que durante el periodo de confinamiento se paralizó la investigación en aquellas áreas consideradas como no esenciales pero al mismo tiempo se intensificó en aquellos grupos involucrados en la investigación sobre la COVID-19. Con todo podemos afirmar que la respuesta de la comunidad científica a la pandemia ha revalorizado el papel de la investigación y del conocimiento científico y nos ha permitido tomar conciencia de la importancia que la investigación tiene en el desarrollo de una sociedad del bienestar. Hacía tiempo que no veíamos a tantos investigadores y profesores universitarios en los medios de comunicación y no solamente en disciplinas como la biomedicina sino también en ciencias sociales económicas jurídicas etcétera. Muy brevemente me gustaría destacar algunos aspectos que considero fundamentales para desarrollar una investigación de excelencia. En primer lugar establecer redes de colaboración tanto nacionales como internacionales que permitan desarrollar un trabajo multidisciplinar. en segundo difundir los resultados de la investigación a la comunidad científica y a la sociedad. El tercero es la colaboración público-privada y el cuarto una financiación adecuada y a largo plazo. Esperemos que en respuesta a la pandemia realmente se incremente la inversión en investigación. por último la crisis originada por el coronavirus también nos ha hecho poner el foco en los grandes retos del planeta retos que debemos afrontar como sociedad y que se engloban en los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de Naciones Unidas. Las universidades como instituciones al servicio de la sociedad deben alinear su trabajo con los grandes retos sociales y también formar a las personas que han de implementar dichos objetivos en el futuro. En nuestra universidad la EHU Agenda 2030 por el Desarrollo Sostenible recoge la contribución de la Universidad del País Vasco a los ODS a los que hemos sumado un decimoctavo objetivo sobre la diversidad lingüística y cultural. Asimismo contamos con diferentes planes sectoriales como el Campus Inclusión, Campus Igualdad y Campus Planeta para impulsar el cambio hacia una universidad comprometida socialmente y que fomenta valores de inclusión, equidad y sostenibilidad. Para finalizar, a modo de conclusión, me gustaría destacar que la educación superior después de la pandemia se enfrenta a una transformación profunda que plantea retos importantes y supone grandes oportunidades. Espero que estas reflexiones hayan sido de vuestro interés y que contribuyan al coloquio que tendremos posteriormente. Muchas gracias por vuestra atención. Villa Esquer suena retagatik. Aplausos 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 Bueno, Escarri Casco, Manoli, o, Teres Garriá, que están de atrás. Muchas gracias. Manoli, como decía, ha sido la primera intervención que ha sido sumamente interesante y sin más vamos a pasar a presentar a la segunda ponente, Teresa Mitzkoz Benza. Doctora en Teología Hispánica ha sido durante 12 años profesora de literatura contemporánea española y de creatividad literaria en la Universidad de Navarra. Ha publicado los libros La teoría poética de Miguel de Unabuno y Manual para cuentistas, El arte y oficio de contar historias. Es sugerente título. Ha impartido durante muchos años talleres de escritura creativa en Pamplona, Zaragoza y cursos sobre esa materia en la Universidad de Georgetown en Uruguay. Sus áreas de investigación han estado centradas en relaciones entre realidad y ficción en la literatura y para su estudio ha realizado varias instancias de investigación en distintas universidades como la de Columbia en Nueva York. Ha sido también directora del reconocido Instituto Cervantes en Francia primero en Coulouse y luego en Borreos durante siete años y actualmente Teresa es conocida en nuestra ciudad porque es la directora del centro asociado a la Universidad Nacional de Cristo la directora de la UNED. Bueno pues un currículum sin duda diferente al de Manoli pero que seguramente va a ser muy interesante también esta aportación porque va a complementar esa visión sobre este futuro pospandemia en el mundo educativo. Teresa Surea Daizza Buenas tardes Para mí es un honor pues compartir esta mesa también aquí con Manoli y con Nacho y según lo que ha dicho Jesús Prieto en ese nivel de exposición tan magnífico de Manoli ahora viene la decepción entonces así ya compensamos un poquito y luego seguimos. bien yo no voy a hablar estrictamente de la universidad ni desde el punto de vista de la UNED porque ella sabía que Manoli bueno pues iba a hacer referencia y se iba a tratar el tema de la universidad yo en algún momento si haré referencia comparto todo lo que ha dicho y expondré también en otro punto de vista. Es verdad que hemos vivido un momento único este de la pandemia en el informe de Naciones Unidas de la educación durante la COVID-19 y después de ella ahí recoge claro que es la COVID-19 ha provocado la mayor interrupción de la historia en los sistemas educativos afectando a 1.600 millones de estudiantes en 190 países. Entonces yo haré una reflexión de lo que he visto en nuestro país pero también vamos a pensar que estos son unos términos globales mucho más amplios y el cierre de escuelas y de centros de enseñanza afectaba al 94% de los estudiantes de todo el mundo en los países con renta baja o medio baja afecta incluso al 99%. Nosotros vemos ahora bueno pues que estamos ya en esa situación de presencialidad semipresencialidad ayer hablaba con una amiga mía que vive en Edimburgo todavía no han puesto un pie en las universidades o sea su hija está en segundo y no ha puesto jamás un pie en una clase en la universidad o sea también para que sepamos que las situaciones que nosotros vivimos no son las que están viviendo en otros países pero bueno esa situación global a la que me refería repentina con una enorme dosis de incertidumbre que hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha y reaccionando sobre la marcha y afrontándolo también a marchas forzadas con errores y con aciertos para afrontar una situación que era completamente nueva nos ha venido yo creo que muy bien para romper en ese mundo de seguridad en el que estábamos instalados y de sensación de control que teníamos y se nos ha puesto todo patas arriba yo ante esas situaciones esas crisis por eso puse el título de mi conferencia lo que más me preocupa siempre es que aprendemos de eso por eso puse que hemos aprendido de la pandemia porque lo que hemos vivido lo hemos vivido lo que estamos viviendo lo estamos viendo ya pero que podemos aprender de eso que me parece que es lo que realmente nos tiene que preocupar porque lo peor que nos podría pasar es volver a lo anterior y como si no hubiera pasado nada cuando a veces oímos y lo ves en declaraciones no queremos volver a la situación anterior yo personalmente no quiero volver a la situación anterior porque he visto algunas carencias y es que me gustaría que avanzáramos bien los enormes esfuerzos que hemos realizado todos en poco tiempo primero en el confinamiento y después pues con esas clases telemáticas para no perder el curso ahora con la semipresencialidad clases presenciales y clases virtuales nos recuerdan que el cambio es posible o sea que ese Manoli hacía referencia a ese cambio de digitalización en las universidades que se planteaba el CRUE y que iba a ser en un plazo de diez años bueno lo hemos tenido que hacer a marchas forzadas en menos de un año es verdad que en la UNED y aquí ya no no me refiero a la situación no nos ha afectado tanto porque es una universidad semipresencial entonces ya teníamos instaurada todo un sistema de clases a distancia para todos los grados etcétera con lo cual ese esfuerzo bueno pues no ha sido tan a contrapié como en otros sitios pero es verdad que ese cambio es posible pero claro mi pregunta es hacia dónde debe ir ese cambio se está hablando y Manuel ha hecho referencia también a la necesidad de una transformación digital de la digitalización a todos los niveles los fondos Next Generation de la Unión Europea para la digitalización de las empresas de los centros educativos etcétera pero es esta la respuesta adecuada es una respuesta suficiente la digitalización después de la pandemia esta es mi pregunta ¿podemos seguir con el mismo sistema educativo y enseñando de la misma forma? bien estos son los interrogantes que a mí me gustaría plantear plantearos abrir el debate sobre ellos y proponer alguna respuesta o al menos expresar alguna convicción personal sobre la educación que necesitamos bien para eso voy a partir por un lado de mi triple una triple situación experiencia como directora de la UNED que ya hemos hablado tanto como docente anteriormente en el ámbito de la universidad como directora de la UNED pero bueno no me voy a centrar en la universidad porque ya está muy desarrollado a la vez en esta situación de pandemia como madre de un universitario y como un hijo en segundo de bachiller en esa situación de momento de pandemia también viendo y luego por mi situación personal y profesional haber vivido y conocido distintos sistemas educativos tanto en Francia como en Inglaterra como en Italia como en Estados Unidos como en España para poder comparar o al menos haber visto otros sistemas educativos y alguna cosa que he vivido que me parece que podría ser aplicable bien hablar de educación esto no lo hemos dicho en el título pero claro abarca tantos ámbitos porque estamos hablando de infantil de primaria de secundaria de bachillerato de universidad que algunas problemáticas son comunes y otras no cada una tiene su diversidad pero bueno yo creo que alguna reflexión general nos podría valer y cada uno lo aplica a los distintos ámbitos de los niveles educativos que le corresponden bien esa situación que decía que tomamos como punto de partida que ha sido esa pandemia con tanta dosis de incertidumbre y tan compleja de gestionar pues lo ha sido para todos profesores alumnos y padres se ha recurrido a los medios tecnológicos a dar las clases virtuales pero sin excesivo conocimiento a veces y suficiente preparación tanto por parte de docentes como de los propios alumnos entonces ahí hemos tenido que solventar pues muchas dificultades aunque se ha conseguido y a la vez y en paralelo estaba la dificultad de teletrabajar en casa con los hijos en casa eso también es la situación que que hemos vivido bien cuando hablamos de educación yo lo que planteaba es primero que es educar porque si por educar es dar clase yo no lo comparto quiero decir ya no estamos hablando de educación en una mesa sobre educación creo que lo primero que tendríamos que plantearnos que es educar y hay una una frase que se dice que para educar a un niño se necesita toda una tribu a toda una tribu y en este caso yo lo voy a centrar en tres aspectos que sería la escuela el colegio la itastola la universidad cualquier centro educativo la familia y la sociedad y la pandemia ha modificado yo creo que nuestra relación con cada uno de ellos con cada uno de esos elementos y de esos tres elementos entre sí entonces la sociedad que también educa y es parte de la educación nos hemos encontrado en una situación de aislamiento primero con el confinamiento pero luego con medidas de distanciamiento con escasa relación presencial en escaso contacto en falta de lazos afectivos de abrazos de encuentros que tanto echábamos de menos pero esa es una sociedad que también nos educa y nos configura y nos forma sí que ha habido más relación a través de las redes sociales sobre todo los jóvenes o sea mis hijos que no eran adictos al móvil con la pandemia no sé qué ha pasado forma parte de su mano es un horror pero lo que lo que ha pasado pero no es lo mismo y ellos también lo han notado de ahí esa situación que ahora vemos de jóvenes que están desaforados con necesidad de encuentro con necesidad de estar constantemente y bueno bien es verdad que esa falta de relación social ha afectado al desarrollo emocional de los niños y de los jóvenes también la nuestra nos ha afectado psicológica y emocionalmente pero a ellos les ha afectado a ese desarrollo emocional y a la salud mental de todos de ahí se dice que la siguiente ola de la pandemia va a ser la de la salud mental que ahora va a salir el deterioro que se ha podido vivir en este tiempo bien me acuerdo cuando cuando empezaron a ver al menos los brotes estos en verano con los con los viajes de fin de curso no sé si os acordáis primero fue el brote de salud luego que si el de no sé dónde que si en no sé cuántos y salían algunas declaraciones en los periódicos que se hablaba del fracaso de la escuela decía si después de un año de pandemia de haberles explicado la necesidad de guardar esas distancias de ese respeto por el bien de todos de haber pensado que que el bien de los demás y su libertad a no ser contagiados estaba por encima de nuestra libertad de pasárnoslo bien entonces se hablaba y salió en los medios también como un fracaso de la escuela es decir no hemos sabido transmitir lo que es el bien común bien eso por parte de la sociedad por parte de la escuela y la universidad sí que ha estado presentes en esta pandemia pero de un modo distinto primero con las clases solo online ahora con una combinación de presencialidad y online y luego con presencialidad pero con medidas de distanciamiento y de seguridad voy rápido porque no quiero pasarme de tiempo la familia ¿qué ha pasado con la familia? pues también de un modo distinto ha cambiado en la pandemia se ha convertido la familia nos hemos convertido la familia en colegio en escuela con los que tenemos chavales en esas edades en lugar de trabajo y en la microsociedad con el aislamiento lo éramos todo éramos la escuela la sociedad y la familia es decir que eso pasó la familia a ser escuela y a ser sociedad en la familia se encuentra una situación bastante compleja y difícil por compaginar el teletrabajo con el estudio de los hijos en un mismo espacio con un mismo ordenador bueno dependía de si lo sabía si no lo sabía porque claro los chavales tenían que seguir sus clases cuántos ordenadores hay en una casa ahí se ha puesto de manifiesto por supuesto la desigualdad que existe de familias con menos recursos que no sus hijos han quedado descolgados de la escuela los que tenían más recursos sus hijos han podido seguir pero también el nivel educativo de los padres si eran capaces de seguir las tareas de los hijos o no eran capaces de tener ese apoyo yo ayer hablaba con una vecina del pueblo donde veraneo allá en el Pirineo maravilloso y me decía que su hijo había repetido y me decía con lágrimas que iba a la tutoría claro le veía después un año entero pegado ahí en casa en el confinamiento estudia pero no sabía ni lo que hacía el chaval ella no tiene estudios que iba a la tutoría llorando y le decía al profesor no sé cómo ayudarle entonces es verdad que se nos ha pedido que los padres nos convirtiéramos en profesores en cierta medida también de transmisión de un conocimiento que a lo mejor no teníamos bien los padres asumieron un nuevo papel de educadores de sus hijos no tanto en la transmisión de conocimientos que sólo daban las clases virtuales si se podían seguir pero sí por ejemplo de hábitos de trabajo de orden de disciplina de autoexigencia de horarios de responsabilidad y además sí había que ayudarles en las tareas o en las explicaciones dices ah pero esto no lo hacen habitualmente los padres eso que me estás diciendo de los hábitos de trabajo de autoexigencia de disciplina de orden pues con los horarios de no conciliación familiar que tenemos en España no o sea muchos padres ya llegan a sus casas cuando sus hijos ya han cenado por supuesto se supone que han hecho las tareas pero vete a saber quiero entonces ahí sí que fue un momento en el que trabajábamos conjuntamente con nuestros hijos durante la pandemia y ahí para muchos padres lo decían yo no lo soporto más o sea o abren los colegios o me va a dar algo eso es verdad y de hecho mejoró la concepción o la idea y el valor del profesor ya no se os acordáis que empezaron a circular memes diciendo después de un mes de confinamiento que había que subirle el sueldo a los profesores que se les pagaba poco por aguantar a sus hijos entonces no era solo su hijo sino 30 más como él entonces de repente ante esas situaciones los propios padres no los hemos no los hemos aguantado no hemos sido capaces bien y luego se ha modificado también lo que estaba diciendo la relación entre escuela y familia la familia ha pasado a ser la escuela cuando habitualmente es la familia la que deja en manos de los colegios el papel de educar a sus hijos ya me lo van a centrar a este ya le van a poner firme y nos vamos despreocupando y el profesor es el que le pide y si no bien entonces a la escuela se le dejaba un papel completo o completamente responsable de la educación de los hijos porque los padres efectivamente llegan en el momento que cenan o se bañan o se van a la cama bien y se ha modificado también la relación escuela universidad en familia porque por primera vez al menos esa ha sido mi experiencia también hemos podido asistir y oír las clases de los profesores esto me ha parecido a mí maravilloso digo a ver ya no que me cuente cómo son sus profesores sino verlos yo en vivo y en directo mientras estaban en la clase y poder oír etcétera y cómo se emparte la educación bien ahí lo que yo observe es las distintas actitudes de los profesores según las distintas concepciones que cada uno tiene estaban desde los los que para ellos en la clase es una transmisión del conocimiento entonces dan su clase magistral los apuntes los cuelgan pues en el EGELA o en la plataforma que fuera y o ellos los daban y luego veía también los que estaban preocupados además de dar su clase preocupados por cómo estaba el alumno y las dificultades que estaba teniendo en ese momento y se esforzaban en enseñarles a afrontar una situación difícil una realidad nueva y a darles recursos para afrontarla yo entonces ya dije bueno aquí ya empieza a haber una educación en el sentido un poco más amplio el profesor ya no es solo un enseñante un transmisor de conocimientos sino un educador y entonces esa respuesta de que es educar para mí es formar personas integralmente es no solo la formación de la cabeza la transmisión de conocimientos que a veces en los centros educativos nos limitamos a esa a esa transmisión de conocimientos sino una formación de la de inteligencias múltiples de la inteligencia de adquisición de conocimientos de la memoria pero también de la inteligencia emocional de la creatividad de la capacidad de análisis de interpretación de resolución de afrontamiento de problemas y de situaciones nuevas la formación de la persona en todos sus ámbitos cabeza emociones cuerpo espíritu hoy he hablado con un profesor de máster y le he contado esto que lo había leído en el correo me dice bueno ¿qué quiere decir para ti integral le le digo esto? me dice pero yo por ejemplo a mis alumnos de máster les voy a decir que hagan deporte digo mira yo entiendo que la educación si tú tienes un alumno de máster y que es un alumno que solo se centra en estudiar y que no tiene vida propia sí por favor sí por favor no le sigas alimentando esa cabeza que al final será solo un monstruo que sea una persona equilibrada que me va a hacer lo más importante en esta vida ser equilibrado yo cuando hacía la carrera siempre decíamos que el mejor profesor el que era normal porque veíamos que había a veces descompensaciones bien pero yo creo que sí que como educadores yo entiendo que el profesor es un educador no solamente un transmisor de conocimientos sí deberíamos tener una preocupación por esa educación integral bien ¿qué hemos aprendido de la pandemia? al menos lo que a mí me ha sugerido uno que necesitamos necesidad de revisión del concepto de educación que no seamos meros transmisores de conocimientos a todos los niveles que necesitamos en enseñar a saber afrontar el mundo las experiencias desconcertantes e inciertas como la pandemia ¿cómo se vive esto? ¿cómo salen los chavales mejor de esta situación? eso es lo que nos tendríamos que preguntar ¿qué herramientas les tenemos que dar y cómo les tenemos que educar para que esto sea un salto hacia adelante para ellos y no un retroceso o un bloqueo? bien la necesidad de revisión ponía también del modelo educativo del colegio y del profesorado Manoli ha aludido un poco a esto yo creo que no enseñamos a los a los chavales con sus medios con su lenguaje y en su mundo muchas veces seguimos con una clase del siglo XIX en la que estamos exponiendo transmitimos un conocimiento y ya y nos vamos por la puerta existe y es verdad que los colegios están muy apurados y esto lo hablamos bastantes veces con el director del colegio de mis hijos en una preocupación y una exigencia de dar los programas y los temas y los contenidos que les exigen que den en cada programa dejando muy poco espacio a otros ámbitos de la educación como sería por ejemplo la inteligencia emocional bien en tercer lugar lo que creo que podemos aprender es necesidad de revisión del papel de los padres en la educación de los hijos y en su papel de crear hábitos de trabajo de esfuerzo de responsabilidad de orden de disciplina etcétera lo que os he dicho antes por supuesto eso nos exigiría mejorar nuestros horarios laborales y de conciliación familiar yo pongo el caso simplemente lo he vivido durante siete años en Francia prácticamente por sistema menos las tiendas todo el mundo sale a trabajar a las cinco de la tarde como muy tarde a las seis eso te permite recoger a tus hijos del colegio por supuesto ver cómo trabajan cómo hacen las tareas que tengan tiempo de ocio jugar con ellos pasarlo bien disfrutar que eso es también educación de tus hijos jugar con ellos y luego ya cenar y acostarlos pero aquí es imposible hasta que eso no cambie bien ¿qué hemos aprendido de la pandemia? revalorización del papel del profesor eso ya os lo he dicho antes lo de los memes de la dificultad el subirles el sueldo a los profesores porque su trabajo es duro y difícil y nosotros como padres no hemos sido capaces más que tres meses de confinamiento y con grandes dificultades sin embargo venimos de un sistema y esto lo sabrá bueno Nacho mejor que yo y otros que sean docentes el cuestionamiento constante y frecuente del profesorado por parte de los padres ya no os digo de los alumnos por parte de los padres algo este profesor nos vamos a quejar le ha reñido a mi hijo oye que le ha exigido tal que le ha castigado que bien y esto lleva por supuesto al burn out al queme al queme del profesorado ¿no? que eso bien yo he vivido la experiencia en Francia de que a final de curso los padres habitualmente o sea no es ninguna norma escrita ni una exigencia se le hace un regalo al profesor un regalo de agradecimiento gracias porque usted ha tenido un año a su hijo en sus manos me lo ha formado me lo ha trabajado me lo ha educado y se le hace un regalo claro esto aquí no lo hacemos nunca yo cuando volví de Francia a mí la verdad es que me gustaba tanto porque para mí el profesor es una labor es una tarea una profesión maravillosa o sea me parece yo mantuve esta costumbre entonces entre mis hijos le hacíamos al final de curso el regalo al mejor profesor que eligieran cuál era el mejor profesor que habían tenido pero tenía que justificar por qué no es porque es muy simpático es que hace unas bromas en clases súper divertidas es que es un cachondo no no sino que justifica oye pues impresionante la capacidad de análisis del alumno decirte mamá me gustaría darle a este profesor porque se prepara las clases muy bien porque se lo trabaja y porque además se preocupa está preocupada por la gente que dices ah vale pues y la verdad es que todos los profesores que les llevábamos un regalo se quedaban alucinados o sea yo creo que nos miraban diciendo de qué planeta viene esta gente tan rara pero yo era una cosa que no quería dejar de hacer porque me parece que tenemos que saber reconocer como sociedad la labor del profesor y el enorme mérito que tiene en todos los niveles bien el quinto punto sería el redescubrimiento del papel de la escuela como espacio de integración de igualdad y de socialización yo creo que ahí todos hemos sido muy conscientes de que la escuela es el lugar donde de socialización mayor y necesario para un desarrollo normal de los niños de los jóvenes de los universitarios un desarrollo normalizado en la escuela es donde el niño por primera vez se encuentra con el diferente se encuentra con sus semejantes de edad pero se encuentra que no son los que le quieren ni es el rey de la casa sino el que le ningunea le pone la zancadilla se pelea con él le pega le quita cosas es decir entra en una socialización en el que él se tiene que que descubrir a sí mismo y en todos los ámbitos hasta los universitarios van descubriendo quiénes son siempre en relación y en contraste con otros de ahí la necesidad me están dando el tiempo bien el tema de la igualdad también o sea en la escuela lo que tenemos es en ordenadores todo el mundo tenía que necesitaba un ordenador en las casas ya hemos visto que no en la escuela todo el mundo come durante el confinamiento se ha visto muchos niños que no tenían una comida al día bien y de integración esto ya no voy a cortar un poco Jesús para hacerte tiempo bien el sexto punto sería la necesidad de revisar el modelo de evaluación que ahí nos hemos tenido esa dificultad de cómo hacíamos los exámenes Manoli también ha aludido etcétera yo ahí abogo por una evaluación continua olvidémonos de los exámenes veamos la progresión y valoremos la progresión no la nota numérica de sumo el primer parcial con el segundo con el tercero la progresión la capacidad de aprendizaje que ha desarrollado un chaval me parece que eso es lo que habría que valorar no la 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 el nivel de conocimientos que ha adquirido bien cómo debería ser la educación del futuro y aquí hago simplemente unos apuntes ha habido respuestas y he leído respuestas en dos líneas la necesidad de la presencialidad y la necesidad de la digitalización yo ahí voy a decir solo dos cosas los recursos tecnológicos y la digitalización yo me lo quedaría como un mero medio pero para qué fin qué vamos a conseguir con esa digitalización de la de la de la de la de la de la educación bien yo por un lado creo que llegar al alumno y hablar con sus propios medios en los que él está acostumbrado a moverse pero sobre todo para un salto cualitativo en educación que tengan la opción de materiales online y que el conocimiento de las materias lo que es el estudio la adquisición de conocimientos lo puedan hacer por su cuenta antes de clase y en clase aplicar esos conocimientos analizarlos relacionarlos con otras áreas con otros temas y con situaciones reales esto es como se hacía en Estados Unidos a mis hijos les colgaban los temas en internet se lo tenían que mirar antes de ir a clase y en clase no estamos para repetir lo que ya está al alcance de un clic estamos para enseñar a pensar para enseñar a analizar para enseñar a estructurar bien bien que creo que debemos enseñar en la educación del futuro y este va a ser el último punto si me dejas Jesús vale dado que se trata en la educación de de comprender mejor el mundo para actuar adecuadamente en él que esto es lo que tendríamos que hacer formar ciudadanos formar personas gestionar la atención enseñarles a gestionar la atención ¿a qué le prestamos atención? ya no ya que no en un mundo tan disperso en el que nos llegan flases por todos los lados que parece que nos bombardean ¿qué tiene valor y qué no? tener criterio a la hora de buscar información seleccionar la información discriminación inteligente que ha de ser omitido desatendido e ignorado no podemos prestar atención a todo no podemos saberlo todo una de las grandes cosas que tenemos que enseñarles es a saber qué no tenemos que saber no hay que prestar la atención no vale la pena saber distinguir entre opinión y saber acreditado no creer todo lo que dice un youtuber un influencer una cosa que suele sale en redes sociales bien el trabajador del futuro va a ser un diseñador de información alguien que abra caminos en el laberinto de la información y el desconocimiento saber dónde está el saber a comprender a expresar capacidad de elaborar una imagen coherente de la situación cosa que a veces tienen datos y estamos con el Big Data fascinados qué hacemos con tanto dato si no sabemos hacer una imagen coherente de la situación ni sabemos dotarle de un sentido y de una significación saber hacerse cargo del contexto general y a formularse las preguntas en vez de enseñar las respuestas esta sería mi apuesta por la educación del futuro muchas gracias por escucharme y siento prolongarme bueno leen es andeu manolik ekin dio oso ondo dudari gabe teresa que horren beste eta askena nacho egizabal dudari be bebai oso interesgarria izango dala os decía que como hemos comenzado diciendo antes la aportación de manoli ha sido excelente teresa ha sido magnífica tambien ademais lo mas bonito de esta tarde me da la impresión de que es como estamos complementando esas distintas visiones y esas distintas aportaciones desde ámbitos de trabajo investigación etcétera tan diferentes y ahora el tercer ponente José Ignacio Erizabal conocido en Vitoria por Nacho Erizabal seguramente va a hacer también una aportación muy interesante y distinta desde las enseñanzas medias y desde la FP la FP con esa fama además de la FP dual etcétera pero bueno pasamos a presentaros a Nacho José Ignacio Erizabal escribano es pamplonés ejerce además de ello casado con dos hijos miembro de la comunidad de vida cristiana de Jesús obrero de jesuitas ingeniero industrial máster en administración de empresas y en educación secundaria su trayectoria profesional ha tenido tres partes diferenciadas 12 años trabajando en la industria de la automoción 11 años en cooperación al desarrollo donde ocupó la dirección de la fundación Alboan tan cercana para mí y vinculada también a la institución de los jesuitas y a la universidad de Deusto y seis años hasta el momento presente en Egibide Egibide que en Vitoria para muchos todavía sigue siendo diocesanas Arriaga Nieves Cano y Jesús Obrero pero bueno Egibide ya desde hace años cinco de ellos en la dirección general tanto en Alboan como en Egibide la educación ha sido una de sus principales preocupaciones educación con mayúsculas entendida como ya nos han perfilado tanto Manoli como Teresa un derecho a la educación integral y de calidad para todos y todas en cualquier lugar del planeta una educación con una perspectiva desde los derechos humanos esa es la perspectiva que nos va a transmitir Nacho Egizábal Nacho Surea Daita Bueno Miguel Esquer Jesús muchas gracias a Ratzalderón Gustío y muy buenas tardes a todos y a todas y bueno pues me toca un papel complicado porque después de Manuel y de Teresa pues ahora toca ahora toca decir algo que sea un poco complementario ¿no? y que aporte alguna cuestión adicional al debate que tenemos esta tarde ¿no? Bueno quizá al pensar sobre la propuesta que nos hacía que me hacían agradezco la invitación por cierto de la Real Sociedad Vascongada lo que me venía a la cabeza es esa idea que está plasmada en la diapositiva ¿no? que en el fondo cuando miramos a la educación estamos mirando a nuestra sociedad y cuando miramos a nuestra sociedad muchas veces algunas vemos la educación y lo que somos capaces de hacer desde los distintos estamentos educativos desde la infantil hasta la hasta la universitaria ¿no? y la segunda idea que me venía a la cabeza es que los retos de la educación después de la pandemia que es de lo que se trata la jornada pues tampoco son muy diferentes a los que teníamos antes de la pandemia seguramente la pandemia ha puesto de relieve algunos de los temas pendientes de la educación más importantes ¿no? como la eterna imagen ¿no? de que cuando baja el nivel del agua aparecen las rocas pues la pandemia ha hecho que baje un poco el nivel del agua ¿no? y eso ha desatado pues debates que estaban ya presentes en la educación ¿no? sin duda la pandemia ha sido una experiencia imborrable para cada uno y cada una desde la Teresa lo ha hecho muy bien ¿no? desde la condición de directora de una universidad de madre de familia que se tiene que convertir en educadora bueno una experiencia única que seguro que no se nos va a olvidar a los jóvenes que han es que estaban en el sistema educativo y que siguen están en el sistema educativo y que han pasado por la pandemia esto no se les va a olvidar por lo que ha supuesto en sus relaciones también Teresa lo mencionaba por lo que ha supuesto en cuanto a la novedad en cómo han tenido que trabajar sus estudios Manoli nos lo explicaba muy bien lo que ha ocurrido en la universidad que de manera parecida ha ocurrido en la formación profesional en la secundaria también en la primaria bueno esto no se nos va a olvidar a ninguno y a ninguna y vamos a salir no sé si mejores o peores vamos a salir como podamos como podamos de aquí pero sin duda esta experiencia nos habrá hecho a todos y a todas reflexionar sobre cosas importantes en la vida y yo en eso tengo soy optimista porque creo que este tipo de experiencias no son en balde quiero decir en la vida personal de cada uno y cada una pero repito cuando miro a la educación sigo pensando que los retos que teníamos son los retos que tenemos y el primer reto tiene que ver con el mundo tiene que ver con la educación a nivel global yo creo que cuando hablamos de una cosa tan importante como la educación no podemos dejar de mirar a la globalidad los datos los ha puesto Teresa al principio de su exposición 1.600 millones de niños niñas y jóvenes se han quedado sin escuela durante un tiempo seguramente los de nuestra sociedad son los que más rápidamente han vuelto a una cierta normalidad pero hay muchos cientos de millones de niños niñas y jóvenes que todavía no han vuelto a la normalidad y seguramente no volverán sabemos porque los medios de comunicación atienden mucho al tema de la vacunación sabemos que mientras nosotros tenemos un 70 y ya no me acuerdo cuánto por ciento de personas inmunizadas contra la COVID-19 hay países muchos la mayor parte de los países del globo que andan en porcentajes muy bajos inferiores al 10% y algunos de ellos inferiores al 1% por lo tanto si ese es el modo que la humanidad ha tenido de gestionar algo que era evidentemente global como la pandemia pues algo que es evidentemente global me lo parece a mí también como es el reto de la educación porque sin educación la gente se muere la falta de educación mata personas todos los años todos los días y todos los meses en el mundo entonces esto que nunca ha sido tan evidente que era necesario un enfoque global para la educación pues si no somos capaces de hacerlo con la pandemia que es tan evidente que si no están vacunados en el norte de África pues el sur de España da igual que tenga 2, 3 o 15 dosis ¿qué más da? bueno esto esto no hemos sido capaces entonces en el tema educativo pues soy un poco pesimista en este sentido otra idea así como de introducción sería bueno la educación ¿para qué? hablamos de educación y sociedad el Papa Francisco en una iniciativa que lanzó en septiembre del 19 nos convocó a todos y a todas a un pacto educativo global el Papa Francisco tiene una voz legítima hoy en día en el mundo en parte por las cosas que dice en parte por las cosas que hace y él apelaba apelaba al proverbio de la tribu y de que es necesaria para educar a un solo niño y decía la tribu somos la aldea global la humanidad y proponía un objetivo para la educación claro grandes palabras la búsqueda de la paz la justicia y la acogida de todos los pueblos de la familia humana por lo tanto lo que nos estaba proponiendo es una educación es otra manera de hablar de educación integral es una educación con un horizonte con una sociedad que se parezca más a la sociedad fraterna y justa que seguramente a muchos de los aquí presentes nos gustaría ver pero bueno no vamos a seguir por ese camino que es el camino de la globalidad de la humanidad etcétera y vamos a intentar aterrizar a nuestra a nuestra realidad a la realidad a la realidad de Euskal Herria a la realidad del País Vasco a la realidad de Vitoria Naciones Unidas en los objetivos de desarrollo sostenible para 2030 afirma sobre la educación algunas metas concretas dice asegurar que todas las niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en primera infancia y educación preescolar de calidad añade siempre de calidad a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria que ha de ser gratuita equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos tercera asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y mujeres a una formación técnica profesional y superior de calidad incluida la enseñanza universitaria y esto para 2030 en nuestra en nuestra sociedad hoy en día el acceso a la educación no es un tema dificultoso o problemático pero sí lo es cuando analizamos el resultado que produce esa educación y los niveles de competencia y los niveles de integración social que el sistema educativo es capaz de proveer a la sociedad en general de hecho en la comunidad autónoma del país vasco datos de Ustad entre un 34% un 34% año 2019 2018 perdón de las personas entre 25 y 40 años en Euskadi declaran un nivel de instrucción secundaria o inferior un 34% en un país donde no hay un problema de acceso a la educación superior ni a la formación profesional y sin embargo estamos ahí es verdad y siempre nos fijamos que somos líderes europeos en el ámbito de la formación universitaria pero esto implica que tenemos un problema de desigualdad grave en el resultado de nuestra educación y seguramente tenemos un problema de equidad a la hora de proveer el servicio educativo no quiero ser catastrofista no creo que nuestro sistema educativo sea un desastre creo que ha dado pasos inmensos en los últimos 50 años la generación de nuestros padres de mis padres no se educaba en un espacio en el que la educación secundaria en la que yo trabajo hoy en día y formación profesional fuera accesible a todas las personas sino que más bien era para una selección de personas y algunos de los aquí presentes lo conocisteis en primera persona por lo tanto los avances que hemos dado son muy importantes pero eso no nos debe dejar olvidar no nos debe hacer olvidar que hay otros que todavía nos quedan muchos pasos por dar sobre todo en el ámbito de la equidad bueno dicho esto me voy a centrar como en tres retos que me parece que son retos que había y retos que hay y que la pandemia evidentemente pues ha puesto en en el candelero ¿no? el primero sería algo así como bueno lo que pone la diapositiva ¿no? cuál es la cultura de la sociedad en la que vivimos y cómo debe trabajar la educación en relación con ella Jesús decía en la introducción de la jornada que la educación y es verdad que la educación y los académicos escriben sobre ello que la educación es bueno una manera de transmitir la cultura y la sabiduría acumulada en la sociedad para seguir dando pasos en el progreso ¿no? de esta misma sociedad también Teresa lo decía y también es verdad la escuela es la institución que socializa por excelencia que te hace que te hace encontrarte con personas distintas y que te hace vivir los primeros conflictos de socialización yo añadiría y me parece que ahí hay un tema de opción también y de reto si también tenemos que pensar no solamente en una reproducción cultural y en una socialización sino a una transformación de la realidad en la que está inscrita la escuela la universidad favoreciendo la movilidad favoreciendo la cohesión social favoreciendo la construcción de la paz favoreciendo la construcción de la justicia el entendimiento con el otro y con la otra etcétera ¿no? por lo tanto la escuela debe transmitir la escuela debe transformar pues las dos cosas ¿no? la escuela contribuye a transmitir la cultura acumulada y la sabiduría acumulada de la sociedad y la escuela debe plantearse retos junto con la sociedad para la transformación ¿no? porque nuestra cultura la de hoy es una cultura que tiene algunos elementos que son altamente problemáticos sobre todo si pensamos en el horizonte que planteaba el Papa Francisco y que acabo de mencionar ¿no? cito cuatro que me parecen muy relevantes la meritocracia todos damos ya casi por sentado que dado el sistema que tenemos de acceso universal lo he mencionado previamente aquí depende el tema del esfuerzo de cada uno y cada una y eso descuenta algunos elementos que demuestran los estudios más extendidos que la condición sociocultural de la familia en la que uno nace impone impone casi de manera directa un resultado final en el proceso educativo entonces en una cultura en la que la meritocracia es lo que prima pues esto es un problema porque nos impide nos impide detectar este problema y ponerle solución la globalización mientras en educación estamos hablando de personalizar casi a nivel del individuo del niño y de la niña su proceso educativo porque no existe gestión de la diversidad lo que existe son alumnos y alumnas que cada uno y cada una es diferente mientras esto es así asistimos a una globalización y a una mundialización de los objetivos educativos que los marca la OCDE que nadie sabe quién le ha dado vela en este entierro pero es quien marca quien tiene el estándar PISA de evaluación de la educación y los niños como todos sabemos los niños y niñas de Euskadi pero los de Sudáfrica los de Estados Unidos los de Finlandia y los de Rusia se miden contra ese sistema bueno aquí tenemos una tensión para la educación y tiene que ver con esta cultura pensamos que los aprendizajes son para todos y para todas y seguramente en función de la sociedad en la que viven los niños y las niñas los aprendizajes tienen que ser algo más particulares la tercera cultura la tercera elemento de cultura que me parece importante es el culto a la tecnología que hoy en día en concreto ya no es la máquina de vapor ahora es el culto a la informática y al Big Data y a los algoritmos que nos hackean el cerebro y las emociones casi casi todavía no pero casi están en ello bueno aquí aquí la pandemia nos ha tocado un poco la fibra porque como nos descuidemos vamos a pensar que si tenemos muy buenas plataformas educativas a distancia podemos educar y sabemos que esto hemos experimentado que esto no es así bueno Marina Garcés la filósofa escribe una cosa que me parece que es muy interesante tenerla en cuenta la escuela del futuro ya se ha empezado a construir y no lo están pensando los estados tampoco la comunidad desde luego no la sociedad sino las grandes empresas de comunicación no tiene paredes ni vallas sino plataformas online y profesores 24 horas lo de la conciliación va a estar complicado no le hará falta ser excluyente porque será individualizadora de talentos de recorridos vitales y de aprendizaje practicará la universalidad sin igualdad que es lo que estábamos diciendo antes una idea en la que tenemos que empezar a pensar porque será si no lo es ya la condición educativa de nuestro tiempo estas plataformas y estas empresas han vivido una expansión en el mundo educativo con la pandemia sin precedentes porque lo que era a diez años como decían las que me precedían en el uso de la palabra se ha convertido en un objetivo a diez meses que es tener la universidad la escuela el grado formativo lo que sea tenerlo en la nube y además ser eficaces y el último rasgo que me parece clave y relevante es el consumismo el consumo la cultura dominante del consumo que es el motor oculto del bienestar que lo tenemos esto metido aquí dentro conectado con nuestros deseos más poderosos de cada una de las personas y de las sociedades y que eso nos lleva en concreto en el mundo educativo a confundir educación con profesionalización porque eso es lo que nos da acceso al consumo a las personas bueno en este contexto con sus amenazas y oportunidades cuáles deben ser los objetivos de la escuela qué retos debe asumir cómo debería enseñar bueno yo creo y defiendo que la idea de una educación para la transformación social que forme personas de una pieza capaces de construir una sociedad diferente es la clave del futuro y la pandemia lo único que ha hecho ha sido darnos un aldabonazo para decir atención que como no os toméis esto en serio Google Classroom lo hará por vosotros bueno este trabajo de largo plazo se enfrenta a un problema más inmediato que es el de la desigualdad en el sistema educativo ya he mencionado los datos respecto a Euskadi por cierto en la comunidad foral de Navarra todavía es peor el dato que mencionaba previamente en el tema de la desigualdad se me han saltado dos cosas aquí vamos a no desvelemos todo de una vez en el tema de la desigualdad tenemos un debate muy de actualidad en Vitoria-Gasteiz que es el tema de la segregación escolar por no centrarnos en el final en los niveles de instrucción que declaran los ciudadanos y ciudadanas bueno es un tema que recoge la atención de muchos agentes ONGs sindicatos asociaciones de padres y madres partidos políticos pero la verdad es que resulta muy difícil resolver el problema de fondo que es no tanto dónde están los alumnos escolarizados que es donde se centra el debate sino que los alumnos y alumnas que necesitan unos recursos extraordinarios porque si su situación es de extraordinaria vulnerabilidad los puedan tener nuestro sistema lo que hace en la educación secundaria la universidad es otra historia que es una etapa obligatoria para todos y todas y que se supone que tiene que dar un acceso al futuro de estas personas lo que hace es repartir los recursos independientemente de tu nivel de partida y de tu situación sociocultural económica etcétera o lingüística exagero un poco porque hay algunas matizaciones a esto pero la verdad es que es muy complicado conseguir que haya programas y recursos que resuelvan este problema el sistema educativo creo yo tiene en Euskadi y en Vitoria una reflexión interna sobre la desigualdad para convertirse como sistema educadores familias comunidades educativas en activistas por una construcción de una escuela diferente que atienda en función de lo que necesitan los alumnos y alumnas estas cuestiones son sistémicas evidentemente y requieren de respuestas sistémicas que tenemos como sociedad por eso lo de educación y sociedad la escuela no va a resolver esto ella sola necesita de un compromiso de la sociedad visibilizando el problema y dándole cauce finalmente ya en los últimos dos minutos o tres minutos hablar un poco del tema de la pedagogía nueva entre paréntesis y la digitalización en las aulas pero muy brevemente nada más que una idea al respecto de esto yo creo que tenemos aquí una tensión en el sistema educativo al menos en la secundaria grave porque todos y todas sabemos y hemos leído ya que tenemos que enfocar la educación en el aprendizaje y no en la enseñanza que que el aprendizaje tiene que ser significativo y que es verdaderamente aprendizaje cuando se hace por descubrimiento hemos visto la irrupción de la neurociencia de la teoría de las inteligencias múltiples el impulso a una personalización de la educación como decía antes la educación tradicional es uno a veinticinco la educación del futuro se supone que es uno a uno pero claro los profesores de hoy aquí hay uno somos los lo decía el otro día un compañero que estaba debatiendo sobre esto somos los como decía perdón que se me ha ido ahora un poco la idea somos el producto exitoso de un sistema que ha fracasado en este sentido y por lo tanto lo que tendemos a hacer es reproducir el sistema que a nosotros nos ha llevado hasta donde estamos entonces tenemos dificultades verdaderas para resolver estas cuestiones que se ponen la educación integral la educación uno a uno personalizada el aprendizaje significativo individualizado etcétera y además tenemos un sistema que ya es un sistema que viene de hace prácticamente un siglo en el que los horarios las materias los currículos etcétera imponen una rigidez de tal calibre que además nos da seguridad a los docentes y a los educadores que es muy difícil dar el salto a estas nuevas ideas de las que estábamos hablando pero este reto está sobre la mesa porque los alumnos y las alumnas necesitan esa personalización necesitan esa individualización para que podamos hablar de un sistema que atiende a sus necesidades y que por lo tanto es equitativo bueno por lo tanto ya termino la pandemia no ha traído tampoco ha resuelto ninguno de estos temas lo que ha hecho ha sido ponerlos en evidencia en todo caso el de la desigualdad en la necesidad de la personalización de la educación etcétera no hay garantías de que la salida de la pandemia vaya a resolver esto ni vayamos a estar más cerca de abordar los problemas pues la sociedad no tiene la buena costumbre de hacer reflexiones colectivas sí individuales pero no tantas colectivas sobre el bien común y lo que es necesario para el bien común muchas personas habrán desarrollado mayor sensibilidad por las personas vulnerables porque lo han visto porque han tenido acceso a la vulnerabilidad de manera más fácil que antes de la pandemia pero otras por el contrario parecen haber interiorizado la cuestión esto de la cuestión de mis derechos y mis libertades entendía la libertad como libertad para hacer lo que me dé a mí la gana bueno entonces ¿qué pasará con la educación después de la pandemia? pues depende de si en la sociedad gana peso los primeros los que se han dado cuenta de que la vulnerabilidad la tenemos que resolver entre todos o los segundos que han interiorizado que en una situación de dificultad lo que interesa es que yo pueda hacer lo que considero oportuno para mi propio beneficio bueno ya veremos estaremos atentos igual en unas jornadas en futuros años podemos analizar qué ha pasado muchas gracias y perdón porque me he pasado también un poquito del tiempo bueno irurak y cara garriaki sandira dudarigabe nikustete ados gaudela gustio que puntu honetan os decía que bueno que estaremos todos de acuerdo en que los tres ponentes ponentes los y las tres ponentes habéis sido un auténtico lujo Nacho ha sido también un broche de oro estupendo de forma muy breve no he querido si que estamos mal de tiempo pero es que habéis sido tan sugerentes todos que era era casi un crimen cortaros de forma muy breve habéis coincidido los tres en determinados puntos Manoli ha iniciado hablando de la crisis del COVID-19 como una crisis sanitaria y social sin precedentes lo habéis mencionado Teresa y Nacho también pero aunque coincidí en numerosas cosas habéis aportado puntos de vista diferentes que creo que es interesante subrayar hemos afrontado cambios de gran calado en el ámbito educativo sin ninguna duda sobre todo el avance digital que ya Manoli ha mencionado y además ha descrito muy bien la apuesta de la Universidad del País Vasco con las nuevas plataformas digitales con EGELA que he conocido yo también recientemente en la Escuela de Enfermería etcétera las aulas espejos las retransmisiones de las clases a través de streaming o de otras plataformas pero a pesar de eso a pesar de eso todos habéis lanzado un interrogante es únicamente la revolución tecnológica la que nos va a salvar en el ámbito educativo y esto lo habéis lanzado los tres Manoli Teresa y Nacho Teresa aunque insisto ha vuelto a hablar de esos 1.600 millones de estudiantes confinados es decir del gran trauma sufrido en el mundo educativo por el COVID-19 ha subrayado una frase que casi casi era primonitoria en boca de Anna Harent cuando decías lo peor que nos podría pasar en educación es volver a la situación anterior me ha recordado muchísimo una frase de Anna Harent cuando hablaba del malestar educativo y decía que el intento de solucionar una crisis deviene en desastre si lo afrontamos desde prejuicios preestlavecidos o parámetros anteriores entonces es lo peor que nos podía ocurrir volver a la situación anterior Nacho también ha incidido en un momento en ese punto la digitalización nos decía Teresa es una realidad pero es la única respuesta Anna Harent también decía cuando empezó a ver aquellos inmensos IBM aquellos primeros ordenadores decía cuidado porque de seguir así nos espera un futuro de tecnologías sin alma y los tres habéis puesto el dedo en la llaga en ese punto hablando de tecnología sí como herramienta indispensable y favorecedora pero como herramienta o sea tecnología pero Nacho lo reivindicaba desde el humanismo pero con alma ¿qué es educar? se preguntaba Teresa también lo ha hecho Manoli y también lo ha hecho Nacho ¿qué es educar? hemos de revisar ese concepto hemos de revisar el concepto de la educación ¿qué es educar? decía Teresa saber distinguir entre opinión y conocimiento contrastado tenemos vivimos una sociedad de la información pero yo no sé si es realmente de la información hablaba también ahora de los hackers Nacho lo sufrimos todos los días quienes nos manejamos en las redes sociales ¿cómo discernir entre esa opinión y el conocimiento contrastado? se preguntaba Teresa la escuela es algo más que la escuela y de nuevo finalmente Nacho también lo subrayaba ese concepto de tribu que también de una u otra forma habéis mencionado los tres la familia la sociedad los agentes sociales y el profesorado pero es que la escuela no es solamente la escuela hoy en el siglo XXI la escuela es una comunidad educativa no educa solamente el profesor educa el profesor el policía municipal el señor que tiene una tienda de ultramarinos está educando constantemente el vecino la familia los amigos las redes amicales por lo tanto la tipología del profesor también había que revisarla y Teresa nos hablaba el de la clase magistral como en el siglo XIX el que empatiza con el alumno el que plantea situaciones problemas es decir esa educación ese aprendizaje significativo que nos permite competencias o sea ser competentes estamos viviendo en un sistema educativo por competencias y ser competentes es realmente ser eficientes cuando planteamos un problema en la vida habéis hecho aportaciones muy muy interesantes y algunas de ellas tienen que ver con el concepto de educación social y ciudadana porque finalmente hablan de ciudadanía crítica y hablan de que nuestros jóvenes nuestros y nuestras jóvenes van a ser ciudadanos dentro de muy pocos años y han de formarse de forma crítica y responsable habéis mencionado todos también una palabra todos es el bien común Manoli se refería a los objetivos de desarrollo sostenible desde el primer momento y los tres habéis comentado muchos de esos objetivos de desarrollo sostenible comprender mejor el mundo para vivir mejor en él decía Teresa pero es que coincidís Manoli y Nacho también interesante aportación de Nacho cuando dice vamos no perdamos la perspectiva que educación es desde la educación infantil hasta la universidad y hay todo un recorrido diacrónico hay que seguir los retos y aquí introducía un elemento diferencial Nacho los retos que nos plantea la sociedad y también el sistema educativo pospandemia quizás no sean tan diferentes de los que estaban presentes antes en el mundo educativo quizás no los queríamos ver esos retos educación global en todo el mundo el tema de las vacunas el tema de la investigación que desde el comienzo Manoli ha transmitido en tecnología en el tema de las vacunas ha demostrado que si en todo el mundo no hay posibilidad de vacunación esto no funciona la educación reivindicaba Nacho también para todo el mundo educación con esa perspectiva global educación y sociedad sociedad más fraterna y más justa hablamos de bien común de nuevo educación de calidad pero sin olvidar la igualdad y la equidad si no hacemos trampas como también han dicho los ponentes anteriores se ha demostrado que muchas familias no han podido trabajar en casa muchos niños y niñas no han podido trabajar en casa como otros ¿por qué? pues porque viven en una habitación compartiéndola con siete hermanos la abuela y los padres y no hay wifi por lo tanto esa educación que ponga en perspectiva la calidad la igualdad y la equidad hay que reivindicarla generar aprendizaje significativo e individual perdón individualizado perdón no individual individualizado para atender las necesidades de todo el alumnado una escuela que ha de repensarse escuela entendiendo el sistema universitario y no universitario el sistema educativo ha de repensarse debe transmitir transformar para mejorar de nuevo hablamos de bien común y Nacho finalmente mencionaba algunos problemas la meritocracia ese ISEC famoso ese índice socio educativo y cultural que hace que no todo nuestro alumnado tenga esas mismas posibilidades y finalmente ese culto a la tecnología solamente el culto a la tecnología va a ser el nuevo ídolo de nuestro sistema educativo o habrá algo más precisamente en este palacio en el Palacio Europa en unas jornadas educativas mi antigua compañera Toya está allí organizadas desde el Departamento de Educación en una sala anexa a esta una sala repleta de profesorado infantil primaria y secundaria y bachiller de todo Álava un ponente Paco Cascón un ponente de la Universidad Autónoma de Madrid dijo al profesorado ¿alguien cree aquí que ustedes son transmisores de conocimientos? Alguien levantó la mano y les dijo si ustedes creen que son transmisores de conocimientos dentro de muy poco se quedarán en paro porque en este momento hay plataformas tecnológicas mucho más baratas y eficientes para transmitir conocimientos lo habéis mencionado también los tres si ustedes creen que son dinamizadores que son generadores de espíritu crítico que plantean problemas situaciones problemas a sus alumnos están generando efectivamente ciudadanos del futuro y entonces serán ustedes imprescindibles muy brevemente voy a pedir a Amelia Valdeón que cierre que cierre la sesión en nombre de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País Amelia por favor bueno muchísimas gracias a todos bueno a los tres ponentes magníficos de verdad sí bueno espero que hayáis disfrutado tanto como yo gracias aplausos 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 aplausos